Hace una semana la Federación Nacional de Transporte Escolar e Institucional del Ecuador denunció los constantes ataques a sus unidades por parte de bandas dedicadas a la extorsión bajo la modalidad de vacunas. Es más, confirmaron que actualmente están pagando la vacuna en sectores de la entrada de la 8. O sea, la entrada de la 8 se ha convertido en un verdadero peligro. Todo es el sector en donde los transportistas que hacen el transporte a las empresas, especialmente en la noche, tienen que, lamentablemente, entregar dinero a cambio de poder circular. 3 dólares, 4 dólares de entrada, 3 dólares, 4 dólares de salida. Eso multiplicado en el mes representa mucho dinero. De los 600 dólares que recibe de ingreso el transportista, imagínense cuánto se llevan en estas famosas vacunas. Me partieron el vidrio aquí en la Perimetrán, la chiva, robaron aquí en la Tinitaria. Reportan que a la fecha pasan de los 2.000 carros robados, baleados y que están pagando vacunas en diferentes provincias del país, pero que esta realidad delictiva los golpea con más fuerza, en Guayaquil. En este momento, llegando, miren, el carro ha baleado, miren compañero, ha baleado el carro. Donde en lo que va del año se han robado 16 expresos, logrando recuperar 13 por los que han pagado hasta 3.000 dólares a delincuentes. ¿Para qué los entreguen? La Policía Nacional en varias ocasiones ha indicado que hoy en día el delito de extorsión bajo la modalidad de vacunas, sobre todo en el puerto principal, lo están ejecutando sujetos que se agrupan en una especie de cooperativismo, que en algunos casos no forman parte de ninguna organización delictiva, pero que se están dedicando a esta actividad ilícita, viviendo a los que trabajan honradamente. Momento de un corte comercial, amigos, pero al volver denuncia ciudadana a los padres de familia.